Bueno, Leandro, gran concurrencia de los chicos para el Día del Niño también hoy acá en el Bipar. Impresionante, súper agradecido a todos los padres, principalmente que le traen a los chicos y los chicos que se vinieron a divertir. Tuvo genial el día, le agradezco mucho a todos que se acercaron acá en el parque. ¿Cuántos chicos más o menos calculás que hubo y si pensabas que superó las expectativas? La verdad que la expectativa superó en la sonrisa a los chicos que de hecho se divirtieron y nosotros esperamos 10, 15 chicos, fueron sumando cada vez más, se acercó lo bueno que queríamos lograr, que se hace que la gente del público diga profe, yo quiero pegar una vuelta. Bueno, vení a anotarte, agarrá la bici y vamos a pegar una vuelta. Y logramos eso y hasta logramos que uno de los chicos que estaba en una de las escuelitas nos den una bicicleta para una dama, para una de las nenas. Mismo que hacen bastante hincapié en lo que es la protección de los chicos antes de competir. Todo, no solo en competencias, es importante las protecciones, es importante todo el tiempo porque hay veces que por ahí uno está practicando algo que es fácil y pisa mal y se da la cabeza y se lastima. Y principalmente es el casco, rodillera y tener mucho cuidado en este deporte. ¿Tienen el apoyo también de Vialidad con las luces? ¿Tuvieron también el apoyo del Ministerio de Turismo? Tuvimos, tuvimos por suerte el apoyo de los ministerios, tanto de Turismo como el Ministerio de Deporte. Vialidad que por suerte no pudo iluminar, como decimos nosotros, la pista. Y agradecemos un montón que se pudo lograr esta fecha tan concurrida. Alejandro, ¿qué nos podés contar de la escuela? ¿Qué día vienen los chicos? ¿Qué horario? Contanos un poco. Nosotros estamos trabajando con la escuelita todos los jueves y sábados. Los jueves son de horario de 5 de la tarde aproximadamente hasta las 8. Ahora en invierno nos vamos un poquito más temprano por el tema del frío y los sábados estamos a la mañana de 10 a 12. ¿Cómo son los entrenamientos acá? ¿Se manifiestan solamente acá o tienen algún tipo de otro entrenamiento? No, no, no. Se realiza acá en el parque con mucho cuidado, que los chicos no se lastimen. Todo va a grado de dificultad, depende del chico. Los chicos todos van avanzando diferente, algunos avanzan más rápido, otros tienen más miedo. La idea es que los chicos no se lastimen, que agarren confianza y principalmente que se diviertan arriba de la bici. Por último, vimos que también estaba Analia Zacarías y los chicos estaban contentos también con la participación de ella. Claro, sí, Analia es una de las referentes acá en Posada y femenina andando en bici en el mundo. Así que está en el auge de su carrera, que siga disfrutando y que se siga divirtiendo arriba de su bici. Que eso siempre es lo que logramos, lo que estamos hace mucho en esto. Por último, un mensaje que le quiera dejar a los chicos que estén buscando algún deporte y para que se acerquen al BMX. El mensaje que le digo, que aprovechen hoy en día que hay un profesor, que hay una persona que va a estar atento al aprendizaje, al cuidado, a las protecciones. Y es un deporte hermoso y genera mucha amistad. Un deporte diferente, aparte de fútbol y los convencionales. Así que les invito a todos que vengan cuando quieran. Sí, la verdad que muy contenta de ver cómo creció el deporte y que los chicos cada vez más se están animando a hacer este deporte, que es hermoso. Bueno, vos que sos una de las representantes de ellos, ¿qué significa para vos que hoy estén concurriendo tantos chicos? Para mí es de verdad mucha felicidad. Años anteriores de repente éramos cinco y hoy ver esta cantidad de chicos es muy lindo, de ver el progreso. Y como te decía, que más chicos se están animando a esta disciplina relativamente nueva en el mundo de los deportes. ¿Cuál crees que fue para vos el clip que sintieron los chicos para venir a acercarse al Viper? Creo que los medios de comunicación, YouTube, todo eso, los chicos hoy tienen todos más cerca, el vernos a nosotros, andar todos los días y ver que es posible. Creo que eso los anima. Y también el trabajo que hacemos nosotros de decirle que sí se puede, que si te caes una vez te levantás y así motivarlos todos los días para continuar con esta disciplina. Para vos, ¿cómo sentís que está el nivel de los chicos hoy en día? Sabemos que primero vienen a divertirse y luego a competir. Es así, todo empieza como un juego porque el BMX es un deporte que todos los días vas aprendiendo algo nuevo, vas creciendo y te das cuenta de que cada vez que vas creciendo te vas animando más y vas trabajando. Depende de tu objetivo, si querés ser profesional o si lo haces por diversión. En mi caso fue porque quería ser profesional y quería llegar a las grandes ligas, por así decirlo. Bueno, Analia, hace poco obtuviste un cuarto puesto en Europa. Luego de tres meses, ¿qué significó para vos? ¿Y cómo sigue tu preparación para lo que viene? Nada, excelente. Esos tres meses estuvieron geniales porque llegué a Francia, quedé primera, después el segundo evento entré en el más grande en el mundial, quedé 12, me metí entre las finalistas y la verdad que súper, súper bien, súper exitoso y con muchas más ganas de seguir y seguir representando a mi país, a mi provincia. Y ahora tengo el 13 de septiembre, voy a estar en Budapest, voy a competir en el evento mundial de los deportes urbanos. Así que súper feliz. Analia, ¿cómo va a ser tu preparación previa a lo que va a ser tu viaje también? Entrenar todos los días, gimnasio, que gracias al Ministerio de Deporte tenemos el gimnasio disponible, el CEPAR y entrenar todos los días acá, todos los días darle, 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 afinar todos los trucos para ir a representar bien. La última, dejarle un mensaje a los chicos que se acerquen, que sigan viniendo al BIPAR. Así es, hay escuelitas, está una escuelita municipal y una escuelita provincial, es gratis, está abierto para todos los chicos, así que solo acercarse, venir, preguntar, intentarlo y acá estamos nosotros para acompañar a todos los niños que se quieran sumar. Y niñas, obviamente, no tengan miedo, chicas, se puede.